hola amigos sean todos bienvenidos hoy vamos a hablar sobre cómo un negocio que tiene poco ganado puede ser eficiente puede ser rentable manejando una raza pequeña que sea productiva manejándolo en un espacio pequeño pero sacándole el máximo rendimiento es por ello que conocer estos testimonios para conocer la relación el manejo y el tipo de ganado y la eficiencia que hay a la hora de vender el producto nos permiten centrarnos en que aunque sea pequeño nuestro proyecto puede ser igual de rentable vamos a conocer este modelo de negocio para que ustedes lo puedan replicar en sus fincas y puedan tener unas entradas bastante buenas con la producción de la leche enfocando los diferentes derivados lácteos si les gusta nuestro canal no olviden suscribirse y si les gusta nuestro programa del día de hoy regálenos ese like sean todos bienvenidos quieres desarrollar un proyecto ganadero no sabes cómo hacerlo necesitas quien te ayude quien te asesore contacta con nosotros porque nosotros tenemos un servicio para ayudarte a desarrollar tu proyecto ganadero de una forma eficiente y rentable aunque estemos en la distancia somos capaces de ayudarte para que lo puedas desarrollar contáctanos para conocer cómo funciona este tipo de sistema con pocas vacas pero que sean realmente eficientes invitamos a carlos iván la verde en su finca pontevedra para que nos explique cómo es el manejo que ellos dan a sus vacas bueno mi nombre es carlos iván la verde jaramillo estamos en la finca pontevedra en chinchiná por la vereda del edén aquí tenemos un proyecto lo podríamos llamar una granja que sea integral o autosuficiente donde tenemos vacas tenemos una integración con gallinas y con mojarras y tenemos cítricos como es la ración que tú dispensas a tus animales para que sean productivos en el ordeño nosotros le entregamos a la vaca dos kilos de cáscara de plátano más o menos un kilo un kilo y medio de siglo de maíz como le digo en la mañana unos tres no unos dos kilos de concentrado y después de que se termina el ordeño la vaca sale y le damos otros tres y tres de cáscara de plátano y silo eso lo hacemos con los animales que tenemos actualmente de allí se van a potrero a pastoreo más o menos desde las nueve de la mañana hasta las dos y media o tres de la tarde regresamos al ordeño con la proporción de la tarde conservamos los dos kilos de cáscara los dos kilos de silo y un poco menos del concentrado que se da en la mañana se termina el ordeño el animal sale digamos a comer donde se le entregan otra vez unos 6 7 kilos de una mezcla de cáscara de plátano con siglo y de ahí la pasamos al establo donde ellas duermen y amanecen con heno a libre disposición agua y sal y ese es el ciclo completo con las vacas a ver el ganado lo manejamos en un área en este momento que son unos 9 mil metros cuadrados de pastos para obtener el forraje por pastoreo tenemos un establo donde las vacas duermen digámoslo de esa manera como para que se haga una combinación de una semi estabulación ahora bien de qué producción son esas vacas que tú tienes en la finca pues en este momento estamos ordeñando cuatro animales ellas todas tienen digamos razas diferentes aunque tenemos dos jerseys que casi son puras digámoslo así una yerhol y una que es un tri híbrido la vaca de tercer parto en este momento está en 22 litros de producción una vaca que tenemos de segundo parto que ya está hace seis meses en leche después de parida está en 11 litros siendo una vaca muy sencilla un cruce de yerhol tenemos dos jerseys que están de primer parto una está en 16 litros y la otra está entre 14 y 15 litros y combinado pues estamos en esto entre 58 y 62 litros de producción es rentable realmente tener sólo cuatro vacas en producción como esto es una granja que además está integrada con la producción de los 500 huevos diarios y con el tema de la mojarra con los cítricos con la comercialización de silo y de heno pues cada una de las líneas nos aporta lo que necesitamos para integrar los ingresos y podernos sostener qué haces con la leche que produces la leche que tenemos en este momento prácticamente la estamos cuajando toda porque no tengo mercados con los que llaman cruderos la idea es poderla procesar en queso o en cuajada y salir al mercado con ella buscando un valor agregado para que nuestro precio llegue siquiera a los tres mil tres mil doscientos tres mil quinientos pesos luego de procesarla no qué tipo de queso elaboras el queso que se produce conocido como cuajada en este momento ya estamos entrando en unas muestras en unas pruebas de mozzarella y posiblemente también pasemos al queso costeño que nos lo están pidiendo mucho pero básicamente tenemos la cuajada que es la base de la producción y con lo que queda de la cuajada que es el suero estamos haciendo una ricota o un queso crema o lo que llaman normalmente un requesón es mejor vender esos derivados lácteos o es mejor vender leche indudablemente desde que uno tenga capacidad de producirlo de transformar esa materia prima pues simplemente si a ti te están ofreciendo dos mil quinientos pesos por un litro de leche y si coges una cantina y la vuelves de 40 litros de leche de libras de cuajada que la pagan a 8 mil pesos son 160 mil pues nuestro litro se va a cuatro mil pesos y si le das algún descuento a los distribuidores bajamos a tres mil trescientos tres mil doscientos obviamente que es mucho mejor procesar transformar has hecho cálculos de cuánto te cuesta la ración que le das a las vacas pues actualmente estamos en un costo de 58 mil a 60 mil pesos por día que si lo divides por el número de litros que se producen estamos hablando de que un litro de leche en una finca que solamente tenemos 9 mil metros cuadrados está costando entre 9 50 y 9 70 porque hace poco ajuste un poco el consumo de concentrado pero estábamos en unos 780 a 800 pesos por litro de leche sin tener en cuenta pues otros costos de de mano de obra y de energía del ordeño mecánico pero si vamos a hablar de concentrado versus leche estamos produciendo la leche a 900 pesos litros y el precio de media que te sale al vender tu litro de leche producida en derivados lácteos tres mil trescientos tres mil quinientos pesos tienes espacios pequeños quieres aumentar las cargas necesitas tener más comida una gran alternativa es utilizar pastos de corte nosotros tenemos disponibles para la venta semillas de los mejores pastos de corte de diferentes tipos de pastos y para diferentes tipos de pisos térmicos contáctanos es decir podríamos hablar de una utilidad de más de 2 mil pesos por litro de leche producido si lo vemos desde ese punto de vista así porque pues lo que hago es cruzar los costos diarios de cáscara de plátano silo concentrado en agua sal contra la facturación de la leche que es toda es a través de la venta de la cuajada crees que un negocio pequeño que emprenda un tipo de proyecto de estos para producir leche para poder producir algunos derivados es rentable para cualquier tipo de persona yo pienso que sí porque pues es que financieramente debemos compararlo contra muchas cosas mientras que la finca no te esté sacando dinero del bolsillo mientras la finca se sostenga mientras haya un excedente que tú puedas ahorrar que pueda seguir comprando animales que los animales se estén sosteniendo básicamente podemos hablar de que hay una utilidad piensa que un tipo de ganado pequeño como el jersey o cruces del jersey es el más idóneo para manejar este tipo de proyectos sí claro indiscutiblemente el jersey tiene muchas ventajas sobre otras razas cada una tiene sus sus bondades y digámoslo la principal es el tamaño en tierras tan pequeñas como la que nosotros tenemos acá donde no tenemos un aforo de borraje suficiente un animal de 330 350 kilos se come 35 kilos de borraje pues es muy manejable y además tenemos unos unos sólidos totales grasas y proteínas donde nos da un rendimiento excelente para el objeto final que es la producción de 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 queso la cantidad de ganado que tienes consideras que podría ser la ideal para desarrollar un proyecto similar en este momento estamos con la carga ideal sería bueno poder tener otros cuatro cinco mil metros cuadrados y aumentar otros dos o tres animales porque finalmente el ordeño mecánico es suficiente para seis siete ocho diez animales un ordeñador de la misma manera entonces si tenemos obviamente más animales tenemos más producción y pues se diluyen los costos por litro que se produce en el día si se puede lo vamos a tratar de hacer parte de la dieta que todas a los animales son alimentos reciclados o desechos de alimentos que adquieres en otros lugares utilizamos la cáscara de plátano de una fábrica de patacones que nos suministra diariamente 100 150 kilos de cáscara de plátano verde y maduro este se mezcla con el silo que lo producimos nosotros de maíz con el concentrado y esas son las raciones que utilizamos para poder mantener los animales en un estado bueno corporal crees que ha llegado al punto donde tus animales dan lo máximo posible o aún se podría aumentar esas producciones de leche con estos mismos animales teniendo en cuenta que hay dos animales de primer parto y dos que son de tercero lo que estamos haciendo es retando las pero teniendo en cuenta que el forraje es muy importante porque pues depende de ese borraje también depende la calidad del concentrado que le vamos a ofrecer y también la suplementación como vamos en este momento yo me siento bien con 58 63 litros en cuatro animales y más teniendo en cuenta que hay una con seis meses de producción ya de parida esperaría que para el primer tercio estemos en unos 65 70 litros pero no creo que ya los animales pasen de ahí pero es un punto de equilibrio no de equilibrio es un buen punto de producción para que de una rentabilidad importante para la finca siendo tan pequeña vemos que tiene su ordeño mecánico es realmente eficiente necesario y rentable tener un equipo mecánico solamente para cuatro vacas es que hoy en día el tiempo vale más que los mismos concentrados entonces si no optimizamos el tiempo con el ordeño mecánico pues vamos a tener problemas en las demás actividades que tenemos en la granja porque no sólo tenemos las vacas nosotros desde las cinco y media de la mañana tenemos que alimentar gallinas los perros que trabajan en la finca como celadores los gatos que nos mantienen en la finca libre de roedores luego iniciamos la actividad con las vacas la actividad con las vacas se termina entre siete siete y media entonces de esa manera lo tenemos que hacer si hablamos de una granja integral podríamos decir que la lechería sería la fuente principal de ingresos hasta hace muy poco estábamos agarrados como dicen financieramente de los 550 de los 15 mil huevos mensuales que estábamos produciendo porque no teníamos sino una sola vaca en producción y era poco el queso que se vendía inmediatamente varieron las otras tres y subimos a 60 litros pues obviamente pasamos a que el rubro más importante es el que se obtiene por la producción de queso a través de la producción de leche recomendarías que una persona que tenga pocos recursos o que tenga una parcela pequeña desarrolle un proyecto de una granja integral yo creo que lo más recomendable es siempre pensar en el flujo de caja porque lo que hace que muchos proyectos fracasen es pensar que si haces una inversión hoy hasta dentro de 14 15 meses no estar recogiendo el dinero porque es plátano o entre 45 meses o seis meses porque es otro cultivo como el frijol digámoslo así o los cítricos a los dos o tres años entonces si usted tiene una finca pequeña y su flujo de caja es bien sensible pues yo pienso que lo que usted debe tener es 3 4 5 vacas en producción 300 400 gallinas que le estén entregando los huevos diariamente los ciclos de producción de los cítricos la mojarra que le puede estar produciendo después de que usted ya logra montar unos tres o cuatro lagos mensualmente x cantidad de kilos entonces si usted maneja dos o tres especies dentro de una finca pequeña y lo combina también con el tema de los cítricos nunca le va a faltar plata y la plata es la base de todo esto porque lo que tenemos que hacer es producir la comida de los animales primero que todo para que ellos estén bien y ya lo que va sobrando se va utilizando en fertilización y ahí en adelante los demás gastos que conllevan a a mantener una tierra como ésta como son los servicios públicos y los mantenimientos generales que se hacen constantemente proyectos como éste son proyectos realmente rentables bien trabajados bien planificados y proyectos que aprovechan todo el espacio que maximizan todo el alimento que se produce y los recursos que se pueden traer para lograr unas producciones que sean acorde a las necesidades de la finca y que generen unos buenos ingresos para que constituyan este negocio como un negocio verdaderamente rentable no hay espacio pequeño no hay finca pequeña quizás hay fincas que no sean productivas porque no se desarrollan no se planifican y no se trabajan de una manera eficiente si logramos tener proyectos como esto no necesitamos tener grandes cantidades de extensión de tierra no necesitamos tener muchas cantidades de animales tratar de rentabilizar de producir ese producto que nosotros tenemos con nuestras vacas y llevarlo a un producto terminado nos va a garantizar poder rentar mucho más poder tener mejores ingresos y poder desarrollar una actividad sin tener que llevarnos de animales y de trabajo siendo mucho más productivo aprovechar los espacios al máximo y aprovechar este tipo de negocios realmente contribuye a que podamos desarrollar unos negocios ganaderos que sean eficientes las fincas integrales es una alternativa pero también podríamos desarrollar solamente una parte de esas fincas integrales haciendo lecherías como están manejando poco ganado ganado pequeño ganado deficiente y llevando ese producto a un producto terminado que genere una mejor ganancia si les ha gustado nuestro vídeo en el día de hoy no olviden regalarnos ese like si les gusta nuestro canal no olviden suscribirse nos vemos en una pronta y próxima oportunidad hasta siempre muchas gracias